bienvenido público cómo está espero que se encuentren de lo mejor aquí suscribidor chuchín de un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy teníamos algo nuevo voy a contar algo de office una serie que me gusta mucho y que me la estuve viendo durante estas últimas semanas y me pareció bastante interesante y tengo ganas de contar la historia pero ya lo haré más adelante de momento que ya trae momentos este motivos y tristes de la serie así que bueno son sólo cinco pero si les gusta pues traeré una segunda parte o otro tipo de cosas de la serie así que bueno yo les dejo aquí con el vídeo la boda de pam y jim compré los boletos para el barco el día que vi ese vídeo en youtube sabía que necesitaríamos el plan b el barco en sí era el plan c la iglesia era el plan b y el plan a era casarme con ella desde hace mucho tiempo el primer día que la vi el capítulo 4 y 5 de la temporada 6 de nombre niágara vemos después de varias temporadas la boda entre jim y pam como bien sabemos jim estuvo enamorado del secreto de pam y esto se agrava por el hecho de que pam estaba comprometida con roy anderson un trabajador de almacén de don der mifflin a lo largo de las primeras dos temporadas ambos son mejores amigos pero muestran la posibilidad de que los sentimientos sean mutuos sin embargo pam nunca actúa sobre ellos y permanece comprometida con roy durante una salida de la empresa en la playa pam le confiesa a jim delante de todos que él fue la razón por la que rompió su boda con roy también afirma que ha extrañado su amistad desde que dejó scranton por stanford después de un tiempo jim termina su relación con karen y vemos a pam describiendo su falta de satisfacción con el estado actual de su relación con jim al equipo de la cámara jim interrumpe repentinamente la sesión para invitarla a cenar para su sorpresa nerviosa y llena de alegría acepta la invitación comienzan a salir a partir de ahí y jim muestra su felicidad y apoyo para que pam entre al instituto pratt donde estará los próximos tres meses le proponen matrimonio durante una lluvia se cita para almorzar de última llegamos al día de la boda de jim y pam se casan en el muy esperado episodio de una hora niágara cuando la locura de sus invitados amenaza con arruinar el día de la boda se escapan y se casan en privado en made of the miss antes de regresar para participar en su boda en la iglesia planeada número 2 la transferencia de holly cuando toby se prepara para mudarse a costa rica contratan a holly como su reemplazo holly recibe capacitación de toby para convertirse en representante de recursos humanos en la sucursal de scranton michael había estado cortejando a holly en su llegada si bien holly parece tener un mayor sentido de la moralidad que michael y ha demostrado desaprobación hacia alguna de sus ideas y planes en última instancia lo considera su mejor amigo en la oficina holly y michael salen y en su tercera cita tienen relaciones sexuales en la oficina ella ayuda a michael a organizar una recaudación de fondos ofreciendo lecciones de yoga y no le agrada al oficial principal de finanzas david wallace quien los ve besándose y nota así una relación en respuesta a la transferencia de regreso a nashua ella y michael planean seguir saliendo pero se dan cuenta en el viaje que la distancia es insuperable así que se ven obligados a terminar su relación compartiendo un último abrazo antes de despedirse michael les dice a todos que están comprometidos a su regreso pero luego admite que eso no es cierto michael lleva a pam a las lágrimas en su exposición de arte pam tiene su primera exposición de arte e invita a todos los de la oficina para que vayan a verla se lleva a cabo en la escuela donde pam y sus compañeros de clase aprenden arte cuando pam le pide a kelly que vaya a su exposición de arte kelly finge estar emocionada por asistir toby dice que le gustaría ir pero su hija tiene una obra de teatro esa noche en una rara muestra de emoción expresa una extrema decepción por tener que perderse el programa de pam hasta el punto de difamar a su hija pero pam le dice que debería ir a la obra en la exposición de arte roy aparece con su hermano y señala alegremente el hecho de que trajo a otro invitado mientras que nadie más de dunder miffin había aparecido roy se marcha rápidamente con su hermano y pam dice que ella se irá sola a casa oscar el novio de gil critica su trabajo como arte de motel poco imaginativo al final de la noche michael llega y está impresionado con su trabajo se concentra en su retrato del edificio de oficinas e insiste en comprarlo para colgarlo en la oficina diciéndole a pam que está orgulloso de ella y sus palabras tocan visiblemente a pam estoy muy orgulloso gracias y ella lo abraza en agradecimiento más tarde cuelga la fotografía en la oficina afirmando que el retrato no habría sido posible sin el uso del papel a menos que la imagen hubiera sido tomada con una cámara número 4 michael le propone matrimonio a holly holly regresa a la oficina de scranton para reemplazar a toby quien está sirviendo como jurado en el juicio del estrangulador de scranton holly acepta darle un ultimapton a su novio para proponerle matrimonio antes del fin de año o terminarán al principio michael se siente desanimado porque ella eligió tener una relación a larga distancia con este otro novio cuando te transfirieron y te llevé a nashua dijiste michael te amo pero no puedo hacerlo pero entonces con el otro sujeto no tuviste problema con una relación a larga distancia verdad y sabes qué eso es lo que me pasa a mí hasta que se entera de que pan había escuchado sobre el ultimato cuando el programa se reanudó después de año nuevo se reveló que holly no estaba comprometida y al principio michael estaba emocionado hasta que se entera de que ella nunca rompió con ej sin embargo al final del episodio ella termina las cosas con él mientras tanto michael está ansioso por volver con su ex amante y unos episodios más tarde michael scott es dejado una gasolinería por jean halper quien se va por una emergencia de bebé dwight erin y holly buscan a michael y holly parece ser la única que sabe a dónde fue encuentra a michael en lo más alto de un edificio se saludan y se besan en venta de garage holly intenta proponerle matrimonio a michael en la sala de descanso y es rechazada y michael dice o no se me declarará en la cocina así no será nuestra historia te vi quemar este lugar cuando pude hacerlo luego planea una propuesta elaborada con la ayuda de pam jim oscar y ryan colocaron muchas velas en el anexo y él decide proponerle matrimonio ahí esto hace que se activen las alarmas de incendio y comparte en un momento michael holly mientras él propone y ella dice que sí número 5 michael se va de la serie siendo un romántico desesperado de toda la vida michael ha tenido varias relaciones románticas sobre todo con jan que se ha vuelto demasiado dominante sobre él lo que lo obligó a terminar su relación finalmente se conformó con holly ya que ella compartía un sentido del humor similar con él michael decide irse a vivir con holly a boulder colorado para ayudarla a cuidar de sus padres enfermos y hacer una vida ahí llega entonces el último día de michael en la oficina al menos él sabe qué es el resto de la oficina tiene la impresión de que su último día será el día siguiente por lo que michael intenta despedirse de todos ese día antes de dirigirse al aeropuerto michael habla y o da regalos a cada miembro de la oficina antes de irse primero habla con philip andy y stanley michael le da un regalo de mordaza a philip diciéndole que exprese su opinión con más frecuencia le da una minimesa de billar de fieltro a stanley pero no incluye pelotas finalmente para aumentar la confianza de andy michael le entrega sus 10 clientes más grandes a lo que andy responde que no podrá quedarse con todos a darry le otorga su copia en acabada de son hope i manage una guía para la gestión que escribió el propio michael le da a kevin una caricatura de kevin como un cerdo babiando sobre una pizza michael luego la rompe y le dice a kevin que no sea una caricatura le da a oscar un espantapájaros hecho a sí mismo y michael escribe una carta de recomendación para dwight lo que hace que dwight esté al borde de las lágrimas como ejecutivo de ventas como líder como hombre y como amigo es el de la más alta clase calidad y orden supremo mucho más de eso muy repetitivo él habla con david wallace y le revela sus intenciones de dejar la empresa a su ex jefe david intenta convencer a michael de que no se vaya lo que hace que michael casi reconsidere su decisión michael dice su último adiós al grupo durante su última reunión en la sala de conferencia sin embargo no revela que es su último adiós real por lo que usa a uno de sus personajes ping para desperdirse de la oficina jim se da cuenta de lo que está sucediendo y pide hablar con él en privado michael revela que se va en unos minutos y jim promete no decirle nada a nadie jim expresa sus verdaderas sentimientos por michael diciéndole que resultó ser un gran jefe tú empezaste en esta compañía como un jovencito sabes que debemos hacer debemos dejar el adiós para mañana y mañana te hablaré del fabuloso jefe que resultaste ser del mejor jefe que he tenido con este adiós michael sale de la oficina pero no sin antes tomar las manoplas casi terminadas que phyllis hizo pam es la única persona de la que michael no pudo despedirse pam regresa a la oficina justo después de que michael se va y sin embargo pam se apresura al aeropuerto y se despide emocionalmente antes de que michael se vaya a colorado fin estaba triste estaba lleno de esperanza sobre colorado y esperaba ascender como miembro distinguido y dijo que estaba emocionado por llegar a casa y ver a holly bueno gente hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal vaya creciendo así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chau